No hay duda de que Cristina Pedroche vive uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. La presentadora, que ha vuelto hace poco al trabajo, nos ha desvelado cómo fueron sus vacaciones en familia. El primer verano tenía días y ya este verano hemos podido viajar, hemos podido ir a la playa, ya he descubierto que le encanta comerse la arena de la playa, los peligros de una niña de un año corriendo e intentando subirse a todos los sitios, muy divertido. Preguntada por si le gustaría ser madre de nuevo, Pedroche lo tiene claro. Sí que me gustaría que la ya tuviera algún hermanito, alguna hermanita, me gusta, en femenino, pero ya veremos cuando se pueda. También nos ha contado que aunque ser madre es una tarea difícil, merece la pena.